Hola, buenas noches. Amigos, amigas, a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional, de nuestra directora Paola Claros, queremos darles la bienvenida a una nueva sesión de Investigarte, un espacio de promoción de la investigación artística y de la difusión del arte como forma de conocimiento. En esta ocasión vamos a conversar de un puente mágico, secreto, de un vínculo entre dos escultores históricos para la historia del arte boliviano como son Marcelo Callaoú y Marina Núñez del Prado. Para esta ocasión tenemos a dos invitados espectaculares con nosotros. Primero voy a comenzar por las damas, Cecilia Vallaboti, ella es curadora independiente, además directora del Centro Cultural Calacala, ahora recientemente inaugurado en Cochabamba, una de las más importantes gestoras, difusoras, promotoras de la obra de Marcelo Callaoú y también ha sido directora del Museo Marina Núñez del Prado, entre muchos otros datos que podríamos brindarles. Bienvenida Cecilia a esta sesión. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, lindo compartir estos temas tan importantes, estos artistas tan representativos y con Gastón especialmente que ha conocido a ambos y conoce mucho su obra y ha sido muy amigo de Marcelo. De la misma manera también estamos acompañados por Gastón Ugalde, él es uno de los artistas pioneros de la escena del arte contemporáneo en Bolivia, su trabajo en instalaciones con esculturas, en performance, al lado de Roberto Balcarce en los ochentas y también después ya solo ha marcado hitos dentro del canon de la historia del arte boliviano contemporáneo. Actualmente se encuentra organizando una exposición que va a inaugurar mañana y es un privilegio contar contigo también en este programa de investigarte. Gastón, bienvenido. Es la verdad, no sé. Debe ser la primera vez que estoy en el aire. Fue casi seguro, nunca he estado en la televisión, nunca he estado en la radio, nunca he cambiado en ningún lado. Es la verdad. Odio el zoom, odio el ámbito. Odio todo. Y los perones. Y he aceptado la invitación, no sabes, con cuánta nostalgia, con cuánta felicidad, con una plenitud. Es la verdad. Pensar de dos seres humanos como Marcelo Callao y Marina Núñez El Prado, verdaderamente, especialmente a media hora en los últimos días que he pensado con ellos, he pensado con ellos después de 10 años. Es una satisfacción grande poder conversar sobre Marina y sobre Marcelo, especialmente junto a ustedes. Gracias. Bárbaro. Y del mismo modo, también voy a presentar a mi colega Andrea Hinojosa. Ella es responsable de la sala de exposición permanente del CCP, Diálogos con la Madera, donde se alberga el único espacio en Bolivia que presenta permanentemente una exposición de Marcelo Callao. Y además ella tiene también estudios en la Paz sobre restauración, particularmente. Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto participar de esta sesión con dos invitados tan importantes que seguro vamos a sacarles el jugo y vamos a tener datos muy importantes. Bueno, entonces, puesta a la mesa, vamos a empezar a mostrar las cartas y como siempre vamos a ver dónde nos lleva. Hemos preparado algunas imágenes para empezar a comentar o para introducir a nuestros internautas que vamos a comenzar con una experiencia organizada por Gastón Ugarle en Uyuni en 1944, en 1994, perdón. Que dio paso a la creación de una obra de Marcelo Callao y esto nos va a comentar Cecilia Bayá. ¿Ya se puede ver la imagen? ¿Ya la estoy compartiendo? ¿La estás compartiendo? Aquí vamos a empezar. Bueno, estas son las partes de aquel hermoso evento que les comentaba que Gastón ha organizado junto a Keiko y otras personas, pero su presencia fue muy fuerte y fue una gran oportunidad para muchísima gente el poder tener la experiencia de pasar tres días en el salar, hemos dormido ahí en unas carpas sobre la sal, se han reunido artistas importantísimos de Bolivia y ponemos esto porque ahí han estado artistas entre los que estaba Marcelo, yo me acuerdo de Marcelo ya desde que veníamos en el tren de Oruro a Uyuni y luego llegamos y nos esperaban unos camiones todos destartalados y esos que andan por el salario y todos estábamos arriba hasta llegar al lugar fue una experiencia maravillosa donde nos esperaban unas instalaciones magníficas que hizo Gastón con Keiko y con otras personas más, él ya nos contará pero lo importante aquí de señalar es que Marcelo ha estado presente y él tuvo un impacto muy fuerte no solo con la convivencia sino con la experiencia del mismo eclipse y de ahí surgieron una serie de obras que se llama Eclipse precisamente, una de ellas está en el Centro Cultural Plurinacional y las otras están en la colección y están todas registradas en el libro que publiqué hace un par de años estas son obras muy importantes que las mantenemos reunidas para poder ver la importancia de la grandeza de la obra en sí son unas obras de gran formato en madera y hace una especie de collage de montajes con la madera y escribe también, no sé si tienes alguna imagen que podamos ver del eclipse de las obras de Marcelo enseguida las vamos enseguida las vemos así como él pintó porque pintó ahí muchos artistas pintaron también e hicieron intervenciones y ahí vemos algunas imágenes de lo que fue esa experiencia tenemos a Marcelo creo ahí atrás no, voy a compartir una vez ¿qué nos puedes contar? ¿qué queda en tu memoria? el impacto en relación con Marcelo particularmente más allá de todo ese evento magnífico que fue no sé por dónde empezar no sé por dónde empezar Marcelo, bueno esa es la conozco es una obra maravillosa la verdad es que la ocurrencia de hacer un encuentro de alrededor de 25 artistas bolivianos, chilenos y argentinos y un norteamericano cada uno les di una era una madera era una madera exactamente del mismo formato de 240 por 1,22 y hicimos el estudio más grande en el planeta porque cada una de estas en estas maderas estaban montadas en un caballete y a cada uno le había mostrado pintura, pinceles y todos los materiales que sean necesarios para crear una obra después de sentir el eclipse y el eclipse fue verdaderamente algo, entiendes, más que sobrenatural tener la experiencia de sentir un eclipse total en el salario de UNI fue verdaderamente único en la historia del planeta Tierra y con contar con la pretensia de Marcelo y otros grandes artistas el ver esta obra me trae facilidad y la pintura de Marcelo y la pintura de Marcelo que hice en el lugar ya tengo aquí en mi colección privada tengo este privilegio que sí, nunca te lo he mencionado pero que te dé envidia que lo voy a pedir para cuando hagamos la casa museo de Marcelo no, no, y de verdad Andrea no he visitado el museo de Marcelo o la sala no es un museo en verdad debe ser el único artista contemporáneo que tiene una sala de esa importancia donde verdaderamente es un placer es una sensación tan única y tan tan de vanguardia en la museografía en la curatoría que me llena de mucha satisfacción porque con Marcelo siempre hemos hablado mucho de la importancia de la estructura en lo urbano esa era siempre una de nuestras conversaciones íntimas siempre nos ha pecamos de quejumbrosas siempre nos hablábamos pecamos de políticas municipales políticas culturales nacionales como Marcelo siempre hablaba y Marcelo siempre pensaba en grandes y Marcelo siempre estará ahí porque su escritura demandaba una presencia urbana en grandes dimensiones me acuerdo cuando cuando llevé sus obras a la Feria Mundial de Aichi en el Japón llevé seis obras de Marcelo y verdaderamente los japoneses ahí se sorprendieron que un artista boliviano se exprese de esa manera y pensaban que eran maquetas de alguna manera los japoneses en su pequeñez física o humana son pues pequeños veían las maquetas y pensaban que eran maquetas para unas estructuras urbanas y yo me las imaginaba también mucho Marcelo entonces y Marcelo sin tener un contacto directo con la cultura japonesa tenía mucho de japonés es por eso que los japoneses apreciaban su vida de una manera instantánea su lenguaje su manejo del material su manejo de la geometría de la física de la sensación del tacto que era esplendroso tal vez la austeridad también de la obra mucho muy austero Marcelo era impresionante y verdaderamente lo extraño mucho por ahí lo veo gasto y aprovechando que has entrado en esa línea de nostálgica del recuerdo del recuerdo ¿cómo fue tu relación con él? Roberto Valcárcel tu buen compañero de de andanzas también me comentaba que recuerda mucho las veces que visitaba su casa y que allá hubo siempre abría mucho sus puertas a la gente para conversar artistas de diferentes géneros le gustaba siempre estar intercambiando información conocimientos técnicas era muy abierto muy expandido no no lo que sucede es los que somos de la generación de los 60 de los 70 de los 80 somos unos entes privilegiados para para ponerlo de alguna manera esas décadas obviamente a los artistas que han podido intentar y sentir el movimiento del arte a nivel global los que han llegado a habitar el arte que siempre últimamente hablo de habitar el arte hace una década o un poco más de alguna manera sentí que estaba habitando el arte son pocos los artistas que habitan el arte no solamente en el planeta tierra sino también en la voluminidad y Marcelo es uno de esos habitantes entonces y es también por la generación porque esa generación verdaderamente en la bolivianidad por ejemplo nos integró de una manera dinámica constante activa productiva y en esas décadas de los 80 de los 70 verdaderamente hubo una integración de los artistas bolivianos muy 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 profunda muy entregada muy libre muy creativa y obviamente Marcelo fue uno de los pilares fundamentales para que la integración de la arte boliviana en su totalidad fue un pilar fundamental obviamente junto a Kuramoto junto a Esminio Pedraza a Carmen Villasobu y otros artistas cruceños pero ellos tres fueron fundamentales el solo hecho de que Marcelo cuando nos abrían las puertas yo me iba con cinco o cuatro ayudantes nativos aymaras a visitar y a crear en Santa Cruz nos abría sus puertas para darnos vivienda alimentación diversión como aventura y creatividad entonces eso hizo que siempre nos sentíamos muy cómodos en la casa de Marcelo en el casco viejo de Santa Cruz que recuerdo con un cariño pero así entrañable a toda su familia porque Marcelo hijo de Don Tomás el carpintero más famoso de la proximidad un señor una familia bueno de ese la madre los hijos Quindo Quindo creo que todavía está por ahí pero el conocimiento de la madera que tenía la familia Callao que aparte de Quindo tenía tres hermosas hermanas y cuando lo visitábamos obviamente vivíamos también en la carpintería y la carpintería era algo de un recuerdo y muy bien porque la madre la madre se alegraba de tenernos en su patio y me hacía sentir muy feliz lo hicíamos y creábamos arte y lo llevábamos a Marcelo y obviamente después hay que valorar también la canción que tenía por su primera mujer que era una delga una mujer excepcional dorada que era totalmente dorada una presencia única algo excepcional y adoptaron unas hijas y tenían ellos también ella tenía un hijo que los quiero mucho y los recuerdo mucho y siempre les he visto últimamente en los últimos años no tanto que son mayores y lograron siempre estaban entrados en la naturaleza y lograron restaurar una casona kilómetro 17 si no me equivoco era un sueño al lado de las playas y ahí y ahí siempre había la integración de los artistas bolivianos donde obviamente la relación festiva era constante lo mismo lo mismo como el niño el niño también era un hombre de apertura porque tenía que los seis hijas y la mujer eran siete y cuando abrían su casa era pues algo maravilloso todos vegetarianos no, no le digo yo creo que esas décadas tanto en Cochabamba como en Sucre o en Potosí o en La Paz o en Orulo había una integración una movida ¿entiendes? constante y la hacíamos pues no había pues aviones que había ya la hacíamos y no habíamos en la tercera nos costaba llegar a Santa Cruz nos costaba llegar a Santa Cruz porque queríamos quedarnos a vivir y lo mismo sucedía en La Paz La Paz nos llevó a conocer a Marcelo los artistas nos llevaron a verdaderamente sentir la sensibilidad muy muy de él era un hombre grande de presencia física impresionante pero una suavidad de niño era hermoso Marcelo no me enteré de eso se incertó y se perdió mucha madera y se perdieron algunas obras también fue una pena y bueno queda la cáscara el pecho y eso y ahí trabajan las sobrinas y la hermana con otros carpinteros y todavía quedaban los carpinteros que trabajaban con Marcelo y esta es una de las obras bueno estas son obras que él ha trabajado durante los años 80 principalmente y si vemos ahí ya él entró en los años 90 ya tenía una fuerte presencia con sus esculturas geométricas porque él inicialmente hizo mucha figura humana y esos torsos femeninos tan sensuales y torsos masculinos también y relieves torsos penes ¿ah? penes perdón no te escucho muy bien penes sí los penes penes masculinos sí 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 ha hecho también lo que pasa es que él cuando llegó de Bélgica llegó de Europa en realidad se encontró con una sociedad todavía muy conservadora y la generación de ellos de Gastón de Roberto de Marcelo de Sol Mateo ha sido una generación muy provocativa con nuevos lenguajes nuevas formas de hacer arte y eso es lo que ha despertado a una sociedad a otras miradas y eso nos ha aportado muchísimo era como abrir una ventana al mundo si vemos su obra acabamos de pasar precisamente esos él vino y hizo esas figuras humanas esos tornos esas las manos fuertes que provocaban si podemos ir a la esta esta es una de esa que parece una moneda de dos caras muy grande de grandes dimensiones y que la podemos ver en la sala esta de Marcelo aquí en el centro cultural un lado es el lado femenino y el otro lado es el masculino son figuras que en esa época incluso hay gente que aún todavía se ruboriza mucha gente mucha gente debo decir si no es cierto tú ves Andrea cuando llegan a la sala la gente tiene comentarios o actitudes y sacan fotos como si estuvieran sacando algo misterioso y eso logró Marcelo hablar abiertamente de otro modo es interesante les voy a contar un pequeño detalle de los rollos del cuerpo de los rollos del cuerpo de los rollos del cuerpo él empieza y él me comentaba en una de las charlas que teníamos ahí mientras tomábamos un café el cuerpo humano tiene el cuerpo de las mujeres decía ella él decía las mujeres deben ser con con grasa con gordura con formas en su cuerpo y no unas flacas sin forma decía y de ahí salen los rollos estos que ustedes ven rubenes estos rollos del cuerpo del cuerpo de la mujer él los va trasladando y va haciendo nuevas esculturas a partir de eso que son los rollos de la madera que luego parecen papel y se ven este tipo de pliegues que al final luego lo llaman pliegues él mismo empieza a llamarlo pliegues y son los pliegues de la madera pero que nacen del cuerpo femenino que él tanto admiraba ya vamos a ver algunas piezas sobre eso creo que tenemos un pliegue acá ¿cómo? creo que tenemos un ah sí aquí se nota más por ejemplo los rollos se nota más sí y de ahí se nota esa colección permanente en la sala es de propiedad de la fundación ¿perdón? no es de la señora Carmen Gamar no la colección es básicamente de Carmen de la Tunchi de su segunda mujer es muy querida también la Tunchi sí la Tunchi es una persona que gracias a ella tenemos guardada esta colección también o sea ella nos ha prestado generosamente estas piezas y bueno yo gracias a esto pude hacer esta museografía y instalarla ahí que inicialmente era para un año de exhibición ya llevamos 10 en la sala y ahora acabamos de renovar la sala incorporando nuevas piezas cambiando un poco la museografía perdón ¿qué es de la Tunchi? la Tunchi está ahí cuidando la obra de Marcelo y ahora estamos formando aprovecho de contarles estamos formando la fundación de Marcelo Callao que algún momento yo inspirada en la Casa Museo de Marina quiero hacer una Casa Museo de Marcelo Callao y proteger la obra y estamos inscribiendo en realidad ya hemos inscrito estas piezas que están en la sala para la Fundación Marcelo Callao así que en algún momento veremos cómo la tenemos mientras tanto todo ese patrimonio porque es un patrimonio cultural artístico maravilloso lo está custodiando el Centro Cultural Plurinacional en Santa Cruz es una sala que yo los invito a venir es imperdible de verdad creo que la gente se enamora de las obras del espacio porque de lo que se trata esta curaduría es de cuando entres y te traslades del lugar por eso no van a ver información de cada pieza en las obras nada que distraiga es la arena ni siquiera hay pedestales porque la arena cubre todo y es una experiencia de entrar a un mundo de arena y madera entre las obras de Marcelo yo estoy muy contenta con el resultado y los invito a todos a visitar Gastón tienes que volver porque tú has visto la anterior sala esta es nueva recién hace unas un par de semanas la hemos abierto hemos trabajado muy bien con Andrea y con la gente del Centro Cultural le agradezco a Paola también por el apoyo además tenemos más piezas ahora de las que teníamos antes hemos aumentado siete obras más piezas nuevas ¿no? también bueno les contaré una experiencia con Marcelo no sé si estaba de curador si la palabra curador existía no sé curador si nunca he estado enfermo ¿qué quieres curarme? nos invitaron a participar en la primera feria latinoamericana de Sao Paulo en 1908 hay uno si me lo equivoco no a ver no me acuerdo pero que no me he ido atrás y con Marcelo decidimos participar con la hoja de coca me fui a vivir a Santa Cruz trabajé como casi un par de meses con él en la carpintería y en la paz producimos alrededor de 50 obras de ensamblaje escultórico pictórico algo algo muy excelente realmente nos entregamos esos dos meses de trabajo en Santa Cruz creo que por el motivo de mi divorcio estaba entregado en Santa Cruz a la obra y cuando la llevamos a Sao Paulo la montamos fue verdaderamente algo muy lindo participar en las obras verdaderamente hermosas pero como como yo especialmente a Marcelo también creo que en esto siempre me hemos envidiado a a Roberto a la cárcel porque Roberto a la cárcel documenta todo lo que hace mi amor de hecho de Roberto y su envidio y lamento quiero asignar por no haberse visto enseñanza no puedo no puedo no puedo y hay pocas fotografías de la presencia en la vinal en San Pablo no importa en la parte de mi vida afuera y fue un épico de un en la vida porque las obras son extremales la única pena es que nunca las tuvimos de vuelta fueron alrededor de casi 40 hojas la mayor parte eran históricas con blanco en madera con hojas de coca obviamente y había también dibujos de la hoja obras gráficas en la hoja de coca y cuando dos años después de participar en la vida nos enteramos de las obras las habíamos deportado en la buena boliviana el regreso nunca nunca las pudimos deportar porque había que pagar derechos de la nación de los impuestos levantamos las manos y nos enterábamos que muchas de las obras las habían rematado y las habían después deshecho de ellas que pagaban espacio y lamento mucho que eso haya sucedido porque Marcelo después de la hoja de coca trabajó mucho también con la semilla del café y su obra muy hermosa con la semilla del café estoy equivocado no está bien café y posteriormente también hizo el tema de la papa desarrolló lo de la papa que fue un tema muy maravillosamente trabajado por él y ahora en la época de la pandemia ahora estoy de papel marcelo entonces marcelo tenía mucha sensibilidad como tú dices cosas pequeñas que se agarraba de ellas y muy excelente muy excelente bueno bastón quisiera aprovechar que están con cecilia acá acompañándonos para recoger un par de impresiones sobre las obras en la técnica del collage marcelo callao son obras sobre las que menos se habla quizás bajo la sombra de las esculturas de madera pero recordando que el collage es la técnica paradigmática del arte contemporáneo básicamente cabe mencionar la cabe mencionar la versatilidad de marcelo como artista en cuanto al soporte la técnica que en su momento no era digamos que no se podía decir lo mismo de herminio pedrazo de hito kuramoto por ejemplo creo que se diferenciaba en ese sentido mucho más ¿qué podrías comentarnos sobre estas obras de collage no, yo soy testigo presenciado de la creatividad física de la humanidad he estado ahí ahí con estas mismas que están en la pantalla él era muy muy fanático de los papeles y en ese momento él se enamoró del papel draft el papel draft verdaderamente es un material muy noble cuando uno sabe experimentar manejar para expresarse y él lo hizo de una manera que caería de maridoso si digo una de esas de sus manos pero están ahí el uso del fuego la antorcha collages y la que no verdaderamente si me permite las obras que estamos viendo que son collage tenía diferentes colores pero tenía las quemaba también en realidad con estas obras él habla de la multiculturalidad que era un tema que a él le preocupaba y que lo sentía realmente él decía en la multiculturalidad está el futuro de la humanidad eso decía Marcelo y de alguna manera lo expresa en estas obras claro y tú sabes que después yo también con las impresiones de los pies lo hemos hecho en varios lugares en Chile en pinturas de grandes dimensiones esos eran de grandes formatos de grandes formatos de los pies obviamente es un referente en la obra de Marcelo la multiculturalidad la bolivianidad bueno eran temas en común que tenían con él por eso aquí él pienso que ha habido esa afinidad entre ustedes porque tenían unas preocupaciones similares se expresaban de forma distinta pero tenían esas preocupaciones y esas sensibilidades no solo porque pertenecían a una época determinada sino porque la sensibilidad era con eso con la gente con las cosas que sucedían en este país la gran amistad y la gran hermandad que Marcelo tenía con Herminio Pedraza eran entiendes puña y mugre los dos yo me acuerdo cuando digo unos pueblos en Santa Cruz lejanos en una de las de los jeeps abiertos de Marcelo de Herminio atrás estaba una proyectora de 16 milímetros con un generador y los cuatro o los tres nos íbamos los cinco o los seis siempre nos acompañaban las hijas a una plaza con 20 30 kilómetros 40 50 70 60 kilómetros de Santa Cruz y ahí bajábamos y en la plaza ponía una sábana en Herminio con los pinces de colgar la ropa la sábana y ahí proyectaba cualquier película la cuestión era proyectar un movimiento y el pueblo y el pueblo se abarrotaba de espectadores y a cabo uno cobraba un poliviano era la manera de sobrevivir como artistas no era por escotar si no era para claro pero también darles justamente esa luminosidad que necesitan las plantas momentos fueron increíbles no sé por qué estoy hablando de eso de qué estabas hablando pero es interesante que cuentes eso por lo siguiente porque tú hablas de proyecciones y realmente ustedes fueron los que trajeron el videoarte entonces esa forma contemporánea de expresión que antes en Bolivia no existía entonces Marcelo Gastón y hubo un par más de artistas pero son los principales para bajar el videoarte claro porque nuestro el niño era pues nuestro bogán boliviano sí bueno él era pintor básicamente y evidentemente es el bogán boliviano claro no entonces esa 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 generación no no esa amistad también es algo notable que habría que explorar sí sí cabalmente cabalmente y es muy interesante además tomando en cuenta que Marcelo Callao nace 11 años después de Herminio Pedraza no y o sea que no es ni siquiera puede decirte que sea la misma generación no pero era entre todos no había diferencia de generación porque Herminio también era un personaje muy iluminado muy iluminado sí muy tan sí claro en realidad están reconocidos como ambos como parte de la generación del 75 en los libros de historia del arte por ejemplo es una manera de acomodar pues de acomodarlo ambos Herminio nunca envejeció ¿nunca qué? nunca envejeció envejeció ah sí bueno hablando de amistades tenemos que tenemos que dar el paso ahora a a otra amistad importante en la vida de Marcelo Callao que tiene que ver con Marina Núñez del Prado y hemos planteado en este en esta sesión en esta sesión de investigar hemos planteado esto recordando un evento en la vida de Marcelo que él recuerda en un en un video grabado por la Casa de la Cultura en 1997 donde él recuerda que fue Marina Núñez del Prado quien lo también lo felicitó y queriendo impulsarlo al ver su obra que había sido expuesta en la paz en 1960 en una exposición en el en el salón Pedro Domingo Murillo si no me equivoco le dice tú tienes que ver conocer a Marta Colvin si te está haciendo a París si te está haciendo a Europa tienes que conocer a Marta Colvin y Marta Colvin que había estudiado con Adam Moore en Francia si lo recibe lo recibe gracias a la carta de Marina Núñez del Prado recomendándolo y pidiéndole que lo presente allá y lo guíe y Marta Colvin lo introduce en sus primeros pasos hacia la escultura abstracta geométrica seguramente influenciado también por lo que había visto Marina Núñez el futuro que había el potencial que había en Marcelo Callao porque como tú dices Cecilia hasta antes de ello era figurativista principalmente hacía escultura realista así es Europa en realidad le abrió las puertas le abrió la cabeza y en realidad solo detonó lo que él tenía adentro y ahora no se ha escrito lo suficiente todavía ni se ha explorado mucho en cuál fue la relación que tuvieron cuánta influencia haya llegado a tener la escultura los retratos los rescates del paisajismo andino que ha hecho Marina Núñez el prato de la escultura bueno la verdad es que Marcelo visitó cuando tuvo la exposición en La Paz Nora claro le recomendó que conozca a Marina y así empezó la cosa y fue a la casa de Marina a su casa taller y ahí la conoció a Marina y quedó impactado por la obra además él empezó a ver también y a hacer suyo el paisaje andino y todo lo que conllevaba entonces fue para él muy importante ver la cantidad de obra producida por Marina la fuerza que tenía cada obra los materiales que ella utilizaba porque Marina también trabajaba en madera y trabajaba principalmente en Guayacán madera que Marcelo conocía Marina tiene unos torsos de Guayacán maravillosos también entonces él vuelve una vez alimentado de todo eso y obviamente esto también le sirve de inspiración y él admiró mucho la obra de Marina Marina bueno tiene una trayectoria mucho mayor Marina es de 1908 o 9 en realidad depende de la biografía que uno lea pero es de de aquella época y cuando Marcelo la conoce Marcelo es del 46 entonces se imaginan que ya había una diferencia enorme en cuanto a la experiencia a las vivencias y al trabajo de Marina Marina ya era una artista madura una artista consolidada y deja una buena semilla también en Marcelo que Marcelo ya tenía una base interesante importante sin embargo todavía con un trabajo muy ingenuo muy figurativo muy formal muy académico si quieres y bueno y luego de esto viene Europa son de Marina Marina tiene dos museos uno en La Paz una casa museo en La Paz y otra casa museo en Lima se fue a vivir a Lima finalmente Marina porque en realidad no se sentía reconocida en Bolivia y en Lima le facilitaron mucho las cosas y la la pusieron en un lugar importantísimo valoraron su arte pusieron en valor lo que ella hacía y ella se sintió reconocida y es así que estaba se instala en una casa de San Isidro y empieza a trabajar muchísimo pero ya era adulta y era una mujer mayor no pero Marina tampoco nunca envejeció yo me acuerdo cuando me golpeó la puerta en el estudio en los años 70 tenía aquí mi estudio cerca de la Plaza Baroa y alguien golpeó la puerta y bajé y era Marina la que la que volcaba la puerta hola si puedo visitarte imagínate mi alegría y mi sorpresa esa mujer también con Marcelo seres excepcionales yo creo que la conexión entre Marina y Marcelo no necesitaba ni hablar alguna vez hemos hablado y obviamente como tú lo mencionas Cecilia cuando Marina entiendes cuando venía a La Paz estaba en su casa aquí en Sofocachi con su hermana linda la friera como abiertamente me había invitado a que la vaya a visitar en Cuba cuando quiera obviamente esas invitaciones uno nunca las niega pero también le golpeé la puerta a las tres o cuatro veces que me han visitado y era una mujer también muy hospitalaria muy gerendona excepcionalmente bella y la capacidad de producción malarmana malarmana estos últimos 20 años yo he estado frecuitando Lima con mucha frecuencia he estado yendo a Lima con mucha frecuencia relacionado siempre con construcciones de arte feria y he tenido la oportunidad de visitar colecciones privadas muy importantes de arte contemporáneo en Cuba cada vez he visitado una de estas colecciones la presencia de Marina es demasiado actual en cuatro o cinco casas de coleccionistas muy importantes he debido a ver unas 60 o 70 obras importantes de Lima de Marina porque los coleccionistas limeños no es que hayan coleccionado una obra de Marina sino 10 o 15 de su participación entonces cuando tú entras a esas casas la presencia de Marina en Lima es totalmente importante debe ser de las artistas entre comillas peruanas más importantes considerada como peruana en Lima se le dicen peruana boliviana claro pero nos resistimos queremos que sea la marina boliviana pero es cierto que Perú le ha abierto y le ha abierto el corazón en realidad es más en su caso la han reconocido mucho la han reconocido muchísimo es más en San Isidro la alcaldía de San Isidro le ha cedido una parte de un parque para que Marina haga ahí el jardín de esculturas ese que estamos viendo en este momento detrás de ella y ahí hay actualmente un museo de Marina que pertenece que pertenece ya a San Isidro ella ha donado y es un patrimonio del Perú toda la obra que hay ahí de Marina donado por ella hay cientos de obras maravillosas muy importantes obras en piedra en madera y en cruce y antes de que se me se me se le acuerde la causante de tener esa obra esa reproducción intermedia en dimensiones urbanas con presencia cerca del puente de Calacoto si hay un albano de Marina que tiene una maqueta enorme atrás de unas mujeres al viento que la he mandado no sé si la podríamos ubicar claro esa esa pieza es muy importante porque Marina donó la maqueta en realidad yo estaba de directora en la Casa Museo de Marina en esa época e hicimos gestiones obviamente apoyada con el directorio que tenía un directorio de artistas y de gente intelectual de La Paz y fui a Lima estuve con ella y fuimos a la fundición donde ella tenía la gran maqueta de las mujeres al viento hicimos esa gestión conseguimos la plata porque fue un movimiento enorme costó mucha plata traer eso y cuando ya estaba aquí esa pieza se tenía que haber instalado en otro lado se tenía que haber instalado en la costanera al bajar en la costanera y había un proyecto muy lindo pero en esa época Rocha Monroy era alcalde y decidió que había que llevarla a otro lado y cuando eso ya estaba listo él la inauguró en el sur de la ciudad a mí particularmente no me gusta para nada cómo está expuesta porque encima han plantado unos árboles enormes que la mimetizan a la obra no tiene una buena base no está bien iluminada bueno no es de extrañar lastimosamente pero es una obra importante es una obra que se ha hecho en bronce y la ha supervisado Ted Carrasco otro gran escultor boliviano que además era sobrino de Marina otro gran escultor en piedra es el libro escultor en piedra y en bronce también ese libro Eternidad de los artes debe ser el más importante del arte boliviano es fantástico con la calidad editorial y su contenido pero es un objeto hermoso ese libro lo tengo y lo quiero mucho es un libro bueno ese es el libro y lo interesante de este libro es que son las memorias contadas por ella misma una serie de anécdotas y todo el recorrido de su vida y de su obra de su producción a quienes conoció porque ella conoció a Picasso conoció a Dalí y le resultaba bastante antipático porque dice que Dalí era muy antipático con los latinoamericanos conoció a Henry Moore a grandes Rafael Alberti eran Gabriela Mistral que escribe que escribe también y está ahí también y en realidad Marina y su hermana son las que viajan por todo el mundo van hasta el Japón ten en cuenta que era una época donde eran dos mujeres viajando solas llevando toneladas por barco principalmente a Europa al Asia a muchos países realmente el trabajo de ellas era impresionante y lo vanguardistas que eran la fortaleza de Marina era algo impresionante muy inspirador era una mujer libre desde muy pequeña si hay oportunidad de volver a editar esto yo estoy detrás de ello ojalá podamos reeditar este libro de Eternidad en los Andes porque hay muy poca gente lo conoce y vale la pena leerlo porque además uno ve el contexto del arte y el contexto de la historia en este libro a través de la experiencia de Marina y de Nilda su hermana yo lo quiero convencido que sea tal vez yo les invito a los de la presentación del Banco Central a que sean los encargados de hacer una nueva edición de esto me acuerdo que yo me acuerdo que yo hice una reproducción de Guayastamín que le hizo a Marina e hice una reproducción de 50 ejemplares aquí en Bolivia pero en una exposición sí déjenme la conmigo es una serigrafía que hay sí se puede claro la hiciste tú con Nora Claros en aquel entonces y es una maravillosa reproducción porque la verdad que es una obra de arte esa serigrafía la calidad de esa serigrafía será muy ¿tienes una copia? tengo una copia eso es de mi colección sí es una maravillosa copia y la verdad que hicieron un trabajo es muy lindo bueno ha sido reconocida Marina como vemos en todas partes por una obra tan fuerte además lo interesante de la obra de Marina es que habla habla del del habitante del altiplano de la fortaleza de esa de esa interacción del hombre entre las montañas con una sensualidad y una belleza maravillosa ella ella crea las primeras madres indias con sus bebés que luego el arte popular la empieza a reproducir de muchas maneras pero ella es la primera y la copian y la copian muchísimo y la copian en diferentes materiales pero hay que reconocer la mirada de ella dentro de de lo que es gente que hablaba de la Aymara con con mucho cariño con mucho amor y estas son sus padres al viento sus madres niños las hermanas al viento son estas mujeres indígenas con sus mantos con en la cabeza esa es más o menos la idea y de dónde nacen estas formas y ahí tiene esta obra que son tres mujeres que están danzando tres mujeres de polera que creo que es una de las mejores obras bueno es difícil decir en las mejores no justamente está en piedra comanche esta obra hay 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 pero tiene mucho movimiento y mucha no creo que simplifica entre la montaña la mujer el movimiento que genera creo que es una obra muy interesante es que el movimiento nace de una serie que empieza a partir de la música de la música andina también entonces empieza a unir esas ideas de el movimiento el viento la música las polleras los mantos y todo eso da lugar a estas maravillosas formas que ella lo que hacía como trabajaba era muy interesante porque era una mujer muy ordenada y ella dibujaba primero hacía sus bocetos o sea que ella tenía todos los bocetos numerados y escritos y están registrados están en el museo en la casa museo y están en Lima también entonces todos sus bocetos luego los llevaba o a la piedra una vez que ella tenía el boceto terminado ella decidía de acuerdo a las formas o a lo que salía de eso ella decidía cuál era el material idóneo si era madera si era piedra o si era bronce en lo que iba a producir esa obra y también las dimensiones porque hay obras que son pequeñas pero son maravillosas tan maravillosas como las obras grandes y hay si no estoy mal ¿hacía maquetas en arcilla Marina antes de pasar a la obra? para los bronces ha hecho en arcilla y de luego los llevaba a yesos tal es así que cuando cuando yo estaba en la casa museo encontré en el depósito una cantidad enorme de de molduras en yeso y eran todas blancas entonces hice una instalación en el museo que se llamaba la sala blanca precisamente que eran todos los moldes de yeso que ella había realizado para estudiar las formas y luego llevar estas piezas a diferentes materiales a diferentes dimensiones y todo eso está reunido bueno la gran una gran un gran conjunto de obra está en la casa museo de la paz yo he dirigido ese museo por ocho años era la casa museo Núñez del Prado que era donde ella vivió con sus padres y ella trabajó y estaba realizado su taller se hizo un trabajo de museografía muy importante cuando Hilly Maná e Inés Córdoba dos amigos que eran muy cercanos a Marina tomaron como desafío el recuperar y el hacer este museo a ellos le debemos en gran parte este museo trabajaron muchísimo y con mucha entrega y sensibilidad y ellos fueron los que me invitaron a mí luego para dirigir el museo una vez que se abría entonces antes de que se abra el museo empezamos a trabajar este lugar maravilloso que lamentablemente ha estado cerrado yo me vine el año 2000 y el 2002 cerraron el museo por unos problemas en realidad que podían haber sido subsanados fácilmente pero tuvieron diferentes criterios la directora y la gente que estaba ahí y lastimosamente ha estado cerrado casi 20 años ese museo y ahora ha pasado con una gestión muy importante que se ha gestado desde la sociedad civil con mucho impulso y con ex directores del museo como Rita del Solar Gonzalo Serrate y varios hemos estado impulsando eso para que se haga algo y Sergio Prudencio cuando estaba en su gestión logró pasar este museo al centro a la fundación del Banco Central y es ahora que hay planes de ponerlo nuevamente como corresponde y rescatar ese sitio tan maravilloso aunque ya lo han afectado con una construcción que decidió hacer la directora anterior una construcción muy difícil importantes datos que nos has dado Cecilia aprovechamos de invitarlos a todos nuestros internautas el día de mañana Cecilia vaya también va a estar participando de un foro que está organizando la fundación cultural del Banco Central de Bolivia en torno a la obra de Marina Nuñez del Prado con otros invitados a las 7 ¿no? a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde bueno sin dejar de hablar de Marina Nuñez del Prado me parece importante que rescatemos entonces dos cosas en relación a Marcelo Callao por un lado por un lado me parece que entiendo también mejor ahora por qué Marcelo tenía esa obsesión cuando fue a Europa de decir quiero estudiar la técnica de la escultura en bronce y buscaba eso y eso de eso decidirse dónde quería quedarse ¿no? de París a Bélgica y ahí es donde conoce a Félix Rorín imagino que imagino que Marina Nuñez del Prado ya conocía para esas alturas la técnica de la escultura es más había un maravilloso fundidor en el Alto de la Paz con el que ha trabajado ella toda su vida no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? su sueño era poner la fundición en Santa Cruz Marcelo 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 cuando cuando volvió de Europa eh logró traer una cantidad enorme de bueno de las máquinas y todo el equipo para fundir y empezó a trabajar un horno un horno completo se trajo se trajo un horno y hizo una construcción para eso pero al final por falta de financiamiento y ese no logró terminarlo y ese fue un sueño frustrado de Marcelo no poder tener la fundición pero de alguna manera traspasó este deseo a Juan Bustillo que ha sido alumno de Marcelo claro Juan pasaba por lo de Marcelo y Marcelo lo va a centrar y Juan Bustillo se enamora de de la escultura Marcelo siempre fue muy generoso en sus conocimientos y en todo como contaba Gastón y hoy en día Juan ha ido desarrollando poco a poco y eso se ve cómo va mejorando y evolucionando el tema de la fundición en bronce pienso que él es uno de los herederos de ese deseo de Marcelo pero en La Paz había ya fundidores muy importantes entre ellos y el primero que hizo una fundición muy grande fue Emiliano Lufán otro de los grandes otro de los grandes bueno el Cristo de Santa Cruz es realizado por Emiliano Lufán y ese fue uno de los bronces que se hizo en La Paz que luego lo trajeron entonces hay indicios muy importantes de Marina como iniciadora del bronce y un Emiliano Lufán posteriormente una pregunta una pregunta ahí perdón este paso que se hace al bronce que Marina lo tiene creo que cuando empieza a tener esta mayor influencia mayor cercanía con Perú tiene algo que ver con la facilidad entre comillas de generar más obra con esta técnica que con la piedra o en realidad yo pienso que era una curiosidad que ella tenía del investigar nuevos materiales y ella veía que había otras propiedades maravillosas como vemos tal vez en una de las palomas enormes que tiene o en su jardín tiene varias piezas de bronce estas son piedras no sé si podemos ver algún bronce de ella esta es madera de sus primeros inicios o sea de sus primeros años ven que es más figurativa también ella luego se va liberando y se va volviendo más abstracta pero en un inicio ella era bueno aquí ya es más abstracta pero a ver si llegamos a una de sus piezas en bronce tiene pues el bronce esta puede ser la foto no es muy clara pero esta puede ser un bronce que ya trabajó sus mujeres al viento en bronce muchas de ellas y evidentemente el bronce te da la facilidad siguiente no solo el que se produzca más fácilmente y ella tenga un control distinto tal vez más fácil de modelar la pieza sino que tú puedes hacer series de tres de cinco de nueve piezas de un mismo molde y ella así las numeraba y las las fundía con esos criterios pero nunca ha habido mucha obra de Marina seriada ella tenía el cuidado de no hacer series gigantescas en realidad las series grandes vienen generalmente posterior a los artistas cuando las fundaciones los museos o los centros que protegen la obra empiezan a reproducir para poder vivir y hacer vivir su propia obra que es lo que hice de alguna manera con la obra con una una serie de obras de siete obras pequeñas de Marina Núñez del Prado cuando yo dirigía el museo no teníamos plata aunque ella dejó un departamento para que se venda y se viva de eso no había manera el gobierno no aportaba nunca un peso la alcaldía tampoco o sea no había de dónde gestionar entonces había que gestionar con todo lo que se podía porque esa plata fue a parar a una cuenta que generaba un pequeño interés y bueno al final hice una serie de nueve piezas eran siete piezas pero nueve de cada una y vendimos esas piezas pequeñas que yo tengo por aquí alguna lastimosamente la tengo abajo pero eran piezas pequeñas que se vendieron y eso nos permitió tener un fondo fiduciario que luego cuando yo me vine quedó ese fondo fiduciario para el mantenimiento del museo que luego fue gastado con otros motivos que pasaron los años con el museo cerrado eso ya es un tema aparte que no quiero mencionar en este caso pero son cosas que se hacen y que nos han permitido a ciertas personas y a coleccionistas a tener obras de marina de una forma más accesible ¿no? los bronces de todas maneras por su por su por su esta es una de las piezas que hemos fundido y porque tiene la facilidad de ser reproducidas están numeradas selladas y certificadas todas llevan un certificado para que nadie más las pueda reproducir y hemos inhabilitado las piezas para que se sigan reproduciendo de alguna forma muy sutil pero para que ya la gente no las reproduzca ¿no? y bueno las piezas en bronce sí son más manejables y tienen un menor costo que muchas piezas que por ejemplo las de madera las de madera son irreproducibles las de piedra también pero la madera tiene unas particulares unas particularidades que le da por ejemplo la veta de la madera la madera siempre está viva hay como movimientos se raja hay que mantenerla a cierta temperatura a cierta humedad hay otras características más delicadas de la madera por eso estas piezas en madera tienen un precio más alto bueno y hay algo que más que nos gustaría rescatar que tiene que ver con otra influencia que puede ser también importante para Marcelo o una conexión entre ambos que tiene que ver con el papel de la figura de la mujer en sus obras en el caso de Marina veíamos esta mañana con Andrea conversábamos acerca de como no solamente ha hecho mucho retrato del del habitante andino y su paisaje sino concretamente también de la figura de la mujer con un pensamiento de trasfondo feminista ya desde la primera parte del siglo XX sería muy interesante recuperar el pensamiento feminista de Marina Muñoz de Prado creo que se habla muy poco de esa faceta de ella hoy no creo que ella y Eila Mundi son dos personajes de la cultura boliviana que hay que retomar ella de todos modos era una feminista siempre lo fue yo creo que nació feminista y su vida ha sido un ejemplo de ello era una persona de una mente muy amplia de una cultura muy rica y de una seguridad en sí misma muy grande pero esto también fue apoyado por su padre su padre era un militar pero era un militar muy culto y era músico en su casa en la casa de Marina todos eran músicos Marina había estudiado el piano y en algún determinado momento tenía que decidir entre ser pianista o ser escultor y bueno pues ahí está el resultado pero la figura femenina para ella es muy fuerte y es una forma de transmitir su pensamiento de libertad y curiosamente ella tiene muchas madres niños mujeres con niños y ella no fue madre ella decidió no ser madre para ella la creación y la dedicación absoluta estaba en sus obras y en el arte fantástico fantástico Gastón quizás nos podrías comentar un poco más cómo fue tu relación con con marido Núñez del Prado entrañable de verdad porque una mujer muy hospitalaria en Lima cuando he visitado las atenciones que nos ofrecía siempre eran inéditas para mí porque me llevaba a visitar lugares de otra manera no los hubiera conocido estaba casada no estoy seguro si estaba casada o no pero vivía con un hombre muy especial también muy querendón en su propia identidad en su hospital nos recibía es decir que nos abrían las puertas de la casa y nos quedábamos a vivir como ellos unos tres días obviamente tampoco era para abusar nosotros siempre andábamos en otras en familia sin embargo las cenas las conversaciones era una mujer muy como ponerle la palabra muy señorial muy una reina una reina siempre muy arreglada su moño su cabello blanco su vestimenta sus atenciones sus matillas sus comidas su propia vivienda porque cuando entrabas ya entrabas en un jardín frontal con 20-30 estructuras en el jardín del frente era verdaderamente nos sentíamos privilegiados por tener la pistad con ella muy maternal entonces yo la recuerdo como no es muy linda mujer muy linda muy grande muy grande quisiera tener más obras de ellas a ver ojalá alguien se preocupe de esas obras para poder generar fondos primero en adquirir un par de ellas el cuarto a veces uno quiere tener obras de marina no están a la ventana alguna vez siempre hemos hablado de trabajar en forma conjunta en una obra urbana pero nunca se dio nunca se hizo de la obra de acuerdo me alegro de haber participado en esta conversación porque Cecilia ha conocido muy de cerca y Cecilia se ha preocupado de proteger y de a sostener esa casa la visita la visita primero que de marina es entrega y su producción eso era ver mucho ella bueno pero antes de irme quiero mostrar la visita foto ahí está Marcel y esa la pintada hay salón de vaca y maná ya un maría que es la arándia Hernán Dugalde ahí atrás estoy yo si realmente esa fue una de las grandes encuentros de los 90 y un oh inlaborable gracias que que interesante Gastón esto que texto es que libro es es un catálogo de la que se llamaba esto era un festival una el eclipse el eclipse de sol se llamaba así el festival no no fuimos a ver el eclipse 400 amigos servimos en tren desde la paz hasta el salar de uni y en el tren había teatro había música había comida y era cultural multilingüe porque había ingleses franceses embajadores artistas fue un viaje maravilloso de toda la noche en tren y hemos amanecido en el salar sí fue algo notable mágico bueno Marcelo no a ustedes lo felicito la verdad que no me sentío tan incómodo sí qué bueno tratando de no verme a propósito estoy a oscuras bueno felicidades no ha sido excelente Gastón cuando le comenté la invitación estaba escéptico al principio pero después me dijo ok Marina Núñez y Marcelo Callao si me gusta me gustaría recordarlos y ha sido lindo escucharte gracias por tu participación tus aportes también a ti Cecilia como siempre gracias por tu trabajo dedicado en la difusión desde la curaduría de estos grandes artistas impulsamos a que sigas adelante la exposición de mañana de Gastón Ugalde se llama colección privada mañana inauguras y bueno también Andrea gracias por acompañarnos acá con mi colega nos hemos batido gracias a todos y buenas noches y hasta pronto chao Andrea te visito por favor te voy a estar esperando tienes que ver las artes un beso a todos gracias chao y finalmente también agradecer a Pablo Mancilla nuestro comunicador en controles hasta una próxima sesión de investigarte buenas noches buenas noches chao gracias